¡Vamos, chinitos! Bueno, Comares, pues fíjense que es increíble que el éxito que está teniendo la Casa de los Famosos esté sostenido en una sola persona. Una persona que no pertenece a la formación ni a la ESEA de lo que está creando Televisa. Y esto habla mucho porque la economía total de la empresa en estos momentos está bajo los hombros de Wendy Guevara. Increíblemente es lo que está sucediendo. Ninguno de sus programas está dando tanto rating como lo está dando la Casa de los Famosos. Gracias a Wendy, que es una chica natural, es una chica del pueblo, es alguien que se comunica de la manera que nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos en la calle o en nuestras casas con la familia. Y es simplemente una situación real. Esto yo creo que va a dar mucho que pensar para Televisa. Para el futuro. Sí, para los programas y las personalidades que tienen en pantalla. Y Elisa, ¿dónde enviaste? O en las telenovelas que tienen gente que no es real. ¿Por qué no ponen trans en las novelas? Si cada uno en la vida tiene un familiar, ya muchas familias tienen un trans, un no binario. Una persona gay, exactamente, bisexual. Un bisexual en la familia. Y hay una doble moral, porque cada vez que ponemos un trans ustedes se quejan, pero también da rating. Como decía Lieberman en Estrella TV, aquí en California cada vez que bajaba el rating se pongan un trans y el rating subía. Es decir, que hay un morbo y una doble moral que a la gente le gusta en la televisión familiar y popular ver estos personajes. Vamos a recordar, comadres, cómo fue el inicio de Wendy Guevara. Fue un video viral donde dicen ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! Vamos a recordarlo. Hola. Nos vinimos a evacuatoriar con unos viejos y nos dejaron aquí en el cerro. Se fueron en el coche y nos dejaron. Nos abandonaron. Estamos perdidas. Si alguien ve este video, por favor, búsquenos. Mi mamá va a estar llorando y todo, en buena onda. ¡Ayúdenos! En serio, si estamos perdidas, no más vos, es que como el video tenemos que estar sonrientes. Si ven este video es que ya estamos muertas. Estamos perdidas. Ajá. ¿Verdad que sí? Ajá. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Estamos perdidas. ¿Conocen este lugar? Coneco, Coneco. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Ay, espumbre, está siempre cerca. A ver, una vez. No, 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 no. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. A la madre se me afigura que estoy viendo a Elisí, ¿eh? Elisaberista. Y a la ver... Seria. ¿Tú eres de Asusión Elis? Sí, yo... Yo soy ella. J, es que... Tú, ajá, lo traes así amarillo como él. Lo traes amarillo. Lo traes amarillo como él. Y yo creo que la Elisa, pues, es verdad así, perra, alaciada o ondulada. Pero qué simpáticas que son, Elisa. Claro, claro, una tenía que ser hombre y no quería, que era yo la güera. Wendy no quería ser tú. Claro, ¿por qué? Porque quiere seguir siendo mujer. Entonces, claro, no quería. Y Evelyn le decía que no, que era yo. Pero qué graciosas que son cuando las dejaron perdidas ahí. Qué gracioso ese video. Señora, está con nosotros. Creo que una está operada, pero viene una suplente de ellas. Sí, a una, en el video original, una de ellas no puede estar, pero está en la segunda, que es Evelyn, que le mandamos un fuerte abrazo de bienvenida. Y vamos con... Ahí está, Wendy, Paola. Wendy y Evelyn. Ah, es Wendy y Evelyn. Hola, ¿cómo están? Muy bien, mis amores. Son muy graciosas, chicas. Yo quiero ser mujer, porque soy muy borrita. Ya sé. Yo no, Elisa. Se parece a Cernani, obviamente. Ya presentamos a mi hermana, esta es mi prima. Bueno, a ver, Wendy, preciosa, antes que nada, pues bienvenidas. ¿Qué edad tienes, mi amor? Porque ahorita que dijiste que edad es morrita. Tengo 28 años, todavía estoy chiquita. Todavía estoy chiquita. ¿Y sos virgen? Es que me amamanten. ¿Y sos virgen? Todavía virgen hasta el matrimonio. A ver quién cae. Ay, no. Ay, no. Mi querida Evelyn, les agradecemos también a ti que nos acompañes. Se han hecho muy virales. Yo ayer estaba viendo su canal de YouTube de Wendy y me di cuenta, digo, también del tuyo, Evelyn, que tienes 100 mil seguidores. Son virales. Casi ya llegas al millón de seguidores. Las estaba viendo en Colombia. Me tenían muertas de la risa cuando mandabas besos en el cucufacto. La gente te saludaba, te paraba en la calle. Pero vamos a recordar ese día que se perdieron. ¿Cómo fue que se fueron con unos señores y por qué las bajaron en medio del monte? Estábamos mi amiguita Paule y yo, que por cierto no está aquí, le mando saludos. Ella está en Guanajuato y nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. Fue una historia prácticamente que íbamos de golosas con hombres. Íbamos con hombres y nos dejaron ahí perdidas por irse a comprar cervezas, pero nos dejaron como tres horas. Entonces tuvimos que caminar todo el monte para salir a la carretera. Y pues ya cuando íbamos llegando a la carretera, iban ya de regreso los chicos y nos volvimos a regresar con ellos a hacer cosas que hacen los papás y las mamás. ¡Ay, no! ¡No! ¿De verdad? ¿Y cuántos eran? ¡Ay, tu cochino! Bueno, ya lo habíamos dicho aquí, efectivamente va a haber otro rica famosa latina y ustedes me parecen muy interesantes. No sé si para que sean protagonistas, yo con gusto podemos, Javier y yo, hablar con el productor. Pero a mí me encantaría ver a Wendy Enrica, famosa latina y obviamente acompañada por Evelyn. No sé qué, tú que ante un ofrecimiento como estos, si nosotros pudiéramos hablar con la producción, ¿cómo te sentirías, Wendy? ¿Aceptarías? Ah, claro que sí, me encantaría, nada más que me dijeran para que no se me vaya a salir nada por ahí y apretarme bien, porque a veces abren mucho las piernas y se dejan caer y todo el pedo y me dicen para amarrarme bien todo. Pero sí, me encantaría, me encantaría. Bueno, ahí estaban y por eso traen rating, porque les pasó lo que les pasa a muchas. Y déjenme decirles un grave error, nosotros sí las promovimos, en verdad, que hubiese sido un suceso si Wendy hubiese entrado a rica famosa latina. Pero como ustedes ven, comadres, aquí lo que estábamos hablando y criticando, es increíble que así como Wendy, hay mucha gente talentosa en las redes sociales. Pero eso es lo que decimos, Elisa, que traigan gente nueva. Cuando muchos youtubers se sintieron contentos porque Chimino Like, que era un programa de YouTube, estaba en la televisión y gozaron cuando nos fuimos. Eso fue un daño para todos los youtubers, porque en realidad le están pagando 2 millones de dólares al gordo de Molina, que no trae ni un cuarto ni nada de rating que trae la Guevara, que le deben estar pagando 2 pesos. Porque estos personajes folclóricos quieren estar en la tele porque nunca les dan la oportunidad y aceptan un caché más bajo que Sergio y el otro, no sé quién cobrará más. Pero, Elisa, ¿quién trae rating? Páguenle al que trae rating, no le paguen al que no trae rating. Exactamente. Y bueno, pues ojalá que esto empiece a cambiar. Imagínense ustedes, comadres, es que no es normal en las telenovelas. Los personajes, la heroína, tiene que ser de entrada extranjera, rubiesita, cuando llega a una comunidad de Latinoamérica que la mayoría no somos de esa manera. Correcto. Entonces, sí, después de tantas décadas han hecho, por ejemplo, en los anuncios de televisión, la gente que vemos no es la gente para lo que venden los productos y se han hecho que sea un idealismo de pensar. Mucha gente todavía piensa que eso es lo cool, cuando lo cool es lo que somos. Y gente como Wendy, que se comunica de la manera, tú en tu casa, en tu colonia, en tu trabajo, debes de tener una Wendy cerca de ti. Sí. Además, ¿por qué no hablan en las novelas de, sí, hoy tengo la regla, hoy estoy con problemas de hormonales, hoy tengo calores? Es decir, ¿por qué no hablan de los temas que realmente le pasa a la gente? Tengo hemorroides, o el galán puede tener hemorroides, ¿o no? Claro, fue, ¿dónde está Gustavo Adolfo? ¿Dónde te encuentras, querido amado? No he estado contigo. No es Gustavo Adolfo, no que enojese, Gustavo. Ah, no, 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 porque después es muy sencillo. Francisco Alejandro, no me dejes, por favor, el día de ayer me dejaste plantada. ¿Ya se usan los doble apellidos? ¿Vos cómo te llamás? Espérate, déjame, me paraste en el medio del chiste, espérame. A ver, ¿cuál es el chiste? ¿Dónde estás, Francisco Javier? El día de ayer me dejaste plantada y no viniste. A la cita seguramente estás con tu amante. No, linda Clotilda, nunca te echas un pedo. Tuve que ir a que me quitaran las hemorroides. Fue una operación que en el momento se tuvo que hacer porque una se reventó. Eso serían a lo mejor los diálogos, o sea, de las cosas reales que pasan en el mundo, Comache. Y sí, las cosas, una uña encarnada, hongos, mal aliento, o sea, no sé, se le cae una corona a una de las protagonistas. Sí, es lo que pasa. Así que bueno. Bueno, pero vamos a continuar. Con la segunda parte, porque habló Wendy con nosotros sobre cómo ser mujer, cómo fue el traspaso de hombre a mujer, convertirse en una trans. Ese es un tema muy interesante. Vamos a verlo. Ay, qué sabía. A mí siempre me ha gustado que me hablen como femenina, pero es que es cuestión de gustos de cada quien. Hay chicas que a mí a veces me dicen, me hablan como hombre, pero yo no me molesto. Hay chicas que sí, pero entre nosotras que somos de la comunidad, nos hablamos a veces como hombre o así. Pero ya es muy diferente cuando otras personas heterosexuales y así. Porque ahí depende también cómo te lo digan, ¿no? Cómo se dirijan hacia ti. Sí, con la fuerza que te lo digan. Exactamente. Pero yo en realidad no tengo problema ni de que me digan de una manera u otra. A mí una vez una señora que trabaja en baños públicos me sacó del baño de las mujeres porque me dijo que yo iba al de los hombres. Entonces voy camino al de los hombres y me dice, no puedes entrar aquí porque solo vas a entrar de mañosa o agarrar a los hombres. Digo, entonces, ¿dónde hago, señora? Me cago acá, yo puedo cuidados. A la vuelta de esos baños públicos estaba en ese momento el presidente de México dando su discurso y todo. Y así yo fui en León, Guanajuato y dije, Dios mío, acaso el otro dando un discurso súper padre de que todo bien lindo. O sea, acá hay la señora que está chingándome bien feo. Yo me sentí súper mal y me sentí súper triste. Nunca me había pasado esto y me dieron unas ganas de llorar así de verdad súper mal. A una compañera de nosotras aquí en Berlín la sacaron de los baños de TV Azteca porque pues entró al baño de mujeres y ahí en TV Azteca la sacaron del baño. Y pues fue bien incómodo para ella. Y mi amiga hizo un perro, pero dijimos, bueno, ya no está ahí. No hay que hablar de eso. imagínense comadres lo que sufren al día a día y hay que recordar comadres todos tenemos en la familia en el círculo cercano un amigo, una amiga a ti no te gustaría que tu hija, tu hijo le hagan una grosería así o a tu hermano o a tu compañerito de trabajo o a tu compañerita de trabajo correcto, por supuesto dice Mike Boren que Wendy va a ganar la casa de los famosos otros dice que le gusta Wendy porque no parece tan hombre que a algunos se le nota que se enojan y se ponen muy hombre bueno, eso es una opinión pero nos saluda Denny Docher desde Mexicali, Elisa y también como un hombre se ve muy mujer dice Sally, ah, mire que bárbaro nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes